Más de 10.000 vehículos están en los diversos corralones de Cancún. Los principales son Figueroa, Cardona, Avimeri, quienes además de la saturación en depósitos, trabajan en convenio con la Dirección de Tránsito para remolcar las unidades en accidentes y alcoholímetro. Las tres empresas antes mencionadas son las más importantes que operan en el municipio y las cuales han llegado a encimar los vehículos ante la saturación que tienen y la falta de espacio, pues por semana se envían hasta 100 vehículos al corralón derivado de accidentes de tránsito o los remitidos en el operativo Conduce Sin Alcohol. Del total de vehículos que terminan en el depósito, al menos en 60% son recuperados por sus propietarios, principalmente los que son retenidos por alcoholímetro, mientras que las unidades que terminan en esos lugares a causa de un accidente vial muchas veces ya no son recuperadas, al resultar más caro sacarlas que al mismo valor del auto. Se explicó que el arrastre de grúa hacia el depósito es de entre 1.000 y 1.800 pesos, mientras que el cobro por estadía es de 15 a 20 pesos por motocicleta y de 30 a 50 pesos para autos y camionetas, estos precios son aproximados. Las empresas trabajan bajo el convenio establecido con tránsito municipal.